Ok mi gente, ok redis, estamos en la segunda parte de si cantas, pierdes y reinicias el fucking video La verdad es que en el video anterior perdí como 3, como 4 veces, tuve que reiniciar el fucking video Ya tenemos la parte 2, así que mi gente, antes de empezar este video quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo en pantalla, anda, búscame como DemaxReady para que no te pierdas de ningún like, de ninguna historia, de ninguna publicación, de nada Así que estamos todos listos, quiero ver de que estás hecho, quiero ver si me puedes ganar a mi Y yo creo que obviamente no vas a poder ganar porque ahora si vengo con las pilas puestas, ahora si no voy a perder Ahora si voy a tratar de resistirme a los temazos, a los pedazos de canciones, así que no esperemos más y démosle like Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte, me niego a aceptar, lo nuestro ya se acabó Y cuando te besé, sentí que tocó el cielo, y no me equivoqué Si me equivoqué, si me equivoqué, mira que sí, ahora no, esto no puede ser, voy a tener que retroceder todo el fucking video Y no es nada mi gente, que no voy a tener que retroceder solamente lo que hemos escuchado hasta el momento Voy a tener que retroceder desde el principio del fucking video de la parte número 1 que ustedes no sé si se dieron cuenta pero es demasiado Vamos a tener que retroceder todo el fucking video, vamos a darle velocidad alta por favor y démosle play a esto Este es el reto Este es el reto Vamos, coño apúrate Ya, ya Ya, 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 creo que ahí llegamos o no, ahí creo que perdí, si es que mal no me equivoco Así que vamos a darle play a esta cosita, vamos a darle aquí, démosle play en velocidad normal Creo que ahí fue que perdí, cierto, o perdí más adelante No, no, creo que aquí perdí, sí, aquí perdí, creo que aquí, aquí mismo fue en la canción de Paulo Londra con Becky G Aquí fue que perdí, así que vamos a darle play, vamos a continuar con esto y ya Perdí, 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 perdí Vamos, seguimos el tiempo y bregamos con la situación Queremos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos Ella quiere beberla, ella quiere bailar Solo yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó Esto está a un nivel muy extremo ¿De verdad que quieren que pierda cada rato? No puede ser esto, por favor Yo sé que perdiste Yo sé que perdiste hace rato también Yo sé que perdiste la primera parte, la segunda parte Ya no sé qué No sé mi gente, no sé qué hacer No voy a perder 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 Por quinta vez con esta canción Con este fucking video Así que reiniciando Ahora Quiero que te lo haga bien No quiero que nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé En esos dolores lo pasé Yo te odio en el secreto Baila, la gata, la gata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptarte Lo nuestro ya se acabó Es que me niego a ti Y cuando te besé Sentí que tú crees lo Y no me equivocé Quiero que te repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé que te separamos el tiempo Y dejamos con la situación Quiero que te vayas Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya no estamos Ella quiere ver Ella quiere bailar Yo la dejo y no quiero olvidar Ella se entrego Y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere ver ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violenta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De vez en cuando Yo te vuelvo a volver Solo llama cada vez Él te está peleando Bebecita No te ama Pero tú le eres infiel Que tú eres una diablo Dentro de una mujer Ok, 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 ok Ahí fue que quedamos Quedamos aquí En esta cancioncita Creo que es secreto Si mal no me equivoco Ok, me están poniendo Canciones muy extremas Están llegando a un nivel Que ya yo no me puedo resistir ¿Por qué me hacen esto? Ya voy a tener que Obligadamente A cerrar la boca Ya Perdiste Yo sé que perdiste con esta No te puedes haber resistido A secreto y a otro trago Por favor, perdiste hace rato Yo no sé cuánto voy Si voy ganando Si voy perdiendo Si tú me vas ganando Por favor ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, lo que siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Estos no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender Que quieras quemar Hablando claro Ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti Y me fui de overflow la mal La colombiana Me domina La mexicana Y me te saso Me voy pa' China Con la Argentina Y con mi Boricua Lo bailo en Japón La colombiana Me domina La mexicana Y me te saso Me voy Porque estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Que estar soltera Está de moda Perdón, perdón Y recuerda Como dice la divasa Obviamente que te vas a suscribir Ok, ok Tengo la suerte De haber llegado al final De este video Y creo que perdí Perdí Pero tengo la suerte La bendición De que esto se acabó Si no te hubiera tenido Que retroceder nuevamente El fucking video Así que Mi gente No sé si gané Si perdí Si tú ganaste Si yo perdí Deja todo en los comentarios Por favor Y deja el minuto exacto En el cual perdiste Si te perdiste La parte número 1 Te la dejo acá mismo En pantalla Para que vayas a verla Anda a cliquear La parte número 1 Nos estaremos viendo Muy pronto Muchas gracias Sígueme en mi cuenta De Instagram En la descripción Adiós Ready